Hace ya algunos años estuve participando en una comunidad de evangelización. De hecho tomó el nombre de comunidad ya después de que ingresamos en ella mi esposa y yo y algunos otros amigos. Porque era realmente una familia quien realizaba esa labor de evangelización. Era una familia que los domingos previamente puestos de acuerdo con algunos contactos por allá en los ranchitos. Pues se iban, se subían a un camión que ellos tenían y en algunos otros vehículos. Y toda la familia, grandes, pequeños, jóvenes, todos los de esa familia se iban a evangelizar a los ranchitos. Así les decían ellos. Tuve la oportunidad de que me invitaran en alguna ocasión a una reunión, a una reunión que ellos tuvieron y me invitaron a darles un tema. Y fue extraño porque realmente pues no era una comunidad o un grupo de jóvenes, era una familia. Y pues yo accedí a ir a darles un tema y ahí fue donde los conocí y me di cuenta pues que pues propiamente eran una comunidad cristiana. Eran los papás, que eran pues los abuelos y eran los hijos, pero ya todos eran grandes, ya todos eran mayores, todos ya casados con hijos y con hijos también ya casados. Y algunos ya eran abuelos. Entonces era una familia grande, de varias, de cuatro generaciones y todos estaban involucrados en eso de la evangelización. Ya cuando platiqué con ellos, vi como la sala de su casa la preparaban para sus reuniones, como si fuera un salón parroquial, como si fuera un salón. Se ponían las sillas, ponían bancas, acomodaban todo como si fuera un salón y se sentaban ahí todos como buenos alumnos. Y entonces pues me di cuenta que propiamente, aunque eran una familia, una familia muy grande, pues efectivamente se tomaban en serio aquello de que pues era un grupo de evangelización. Y es que ellos, como dije, los domingos se iban a los ranchitos. Los ranchos pues son esas pequeñas granjas o... Son algunas regiones en donde hay labores, donde hay sembrados, donde... Siembran algo, pero la gente vive no en un rancho propiamente. Todas esas propiedades, sobre todo cuando están muy alejadas, pues sí tienen un cuartito, tienen una habitación en donde guardan herramienta o donde eventualmente duermen. Cuando el trabajo es mucho. Pero propiamente ellos viven en algo que le llaman el ranchito. Que no es nada más que un pueblito muy pequeño, incluso con las calles sin pavimentar. Son, no sé, cuatro o cinco casas en donde viven pues las familias dueñas de los terrenos aledaños. Y algunas tienen un poco más de casas, unas veinte casas donde vivirán unas veinte familias. Y pues algunas tienen una capilla. Entiendo que son de cuando aquellos misioneros pues iban de pasada por estas tierras. Y donde había un río, pues ahí hacían algo pequeño. Una capilla pequeña en donde pues servía también como para dormir. Y ahí vivían y también al mismo tiempo pues donde tenían sus oficios. Entonces hay muchas de esas capillitas por ahí. Entiendo que la gente después luego hizo sus casitas alrededor de la capillita. Pero sus tierras de labor estaban más allá, más lejos. Entonces se trasladan a su lugar de trabajo. Van, trabajan en el día. Se regresan a dormir a su casa. Acá en el ranchito donde están pues con más gente. Donde hay otras familias viviendo. Y esos son los ranchitos. Y entonces a mí cuando me dijeron que iban a evangelizar a los ranchitos. Me gustó la idea. Y me apunté. Porque yo propiamente iba como un externo. Y entonces ellos me dijeron que sí, que sí. Les agradaba la idea de que los acompañara una vez para que viera de qué se trataba. Pues aquel los acompañara una vez se convirtió en años. Fueron algunos años en los que junto con mi esposa y otros amigos que después se fueron integrando a aquella familia. Pues hicimos ya luego lo que llamábamos comunidad. Porque pues sí ya, ya no sólo era la familia. Durante años estuvimos yendo a evangelizar a los ranchitos. Y yo en un principio yo no externé una duda que yo tenía. Porque yo decía, ¿cuánta gente puede ir? ¿Cuánta gente puede asistir? Si son ranchitos en donde pues a veces no hay capilla y hay cuatro o cinco casas. O igual donde ya había capilla pues máximo, como dije, máximo veinte casas. Y entonces yo pensaba, ¿cuánta gente puede ir? Ya después me asombraba porque lo que yo no sabía es de que aquí nosotros en la ciudad pues tenemos las colonias vecinas. Y estamos viviendo montones de gente en un lugar muy pequeño, en una colonia o en un fraccionamiento pequeño incluso. Pues son más de veinte casas, más de aquellas veinte casas que podíamos encontrar en alguno de aquellos ranchitos. Pero lo que yo no sabía es de que allá es otro mundo. Y para la gente que vive en los ranchitos, ellos son una gran ciudad solo que con las casas más alejadas. De tal forma que cuando va a haber una boda, unos quince años, algún aniversario, cualquier evento en donde va a haber una fiesta. Ellos se comunican entre ellos y aunque viven lejos se trasladan. Se trasladan al rancho vecino de tal forma que cuando hay un evento grande empieza a salir gente de todas partes. De los cerros, de los ríos, empieza a llegar gente de todas partes. Incluso algunos de ellos viven en la ciudad, pero el fin de semana se van a sus ranchitos a visitar a su familia. Allá es la otra mitad de su vida. Y entonces cuando llegábamos a un ranchito en donde había veinte casas máximo, aquella capillita se llenaba. Teníamos que poner bocinas afuera. Era un mar de gente. Parecía una verbena, parecía una quermés, parecía una fiesta de pueblo grande. Obviamente era mucha más gente de la que vivía ahí. En esos días, aquel pueblito de diez, quince casas, pues entiendo, prestaban el baño. No prestaban la sala, prestaban todo lo que tenían ellos para que toda la gente que iba de los otros ranchos, pues pudiéramos desarrollar la actividad que estábamos llevando a cabo. Ellos ya tenían muchos años yendo a esa labor de evangelización y ya los conocían. Y realmente iba mucha gente. Yo me sorprendí desde la primera vez que fui. Yo iba con esa pregunta, ¿y cuánta gente podrá ver? Ya después decía, guau, ¿de dónde salió tanta gente? Pues uno de esos días, el más entrañable, fue en una ocasión en la que me dieron a elegir un tema. Y yo escogí hablar del tema de saqueo. Y yo había notado que había muchos niños en aquellas reuniones, se llevaban a toda la familia, iban niños. Y no eran como niños de ciudad, que ya lo que quieren los niños es irse. O incluso hay muchos eventos en ciudad en donde dicen, no niños, un retiro, no niños. Va a haber tales pláticas, no niños, un concierto, no niños. Porque los niños de ciudad pues quieren estar jugando videojuegos, quieren ver la tele, quieren estar jugando al Nintendo y al Wii o en la computadora, en su tablet. Y ellos no quieren estar ahí. Aquellos niños sí, sí estaban ahí y se comportaban y ponían atención. Increíble. Y a mí se me ocurrió hacer algo con los niños, aprovechando el tema. Era saqueo, había niños y entonces cuando yo empecé, desde que empecé, les dije, bien, entonces voy a pedir voluntarios. A ver, niños y niñas, ¿quiénes quieren participar? Y empezaron a levantar la mano, ellos se sentían como si estuvieran en la escuela. Y pasaron todos, les dije, vengan todos los niños y todas las niñas. Y se levantaron y eran bastantes, sí, eran muchos. Obviamente desde ese momento me gané a la gente, ¿por qué? Pues porque estaba su niño al frente, estaba su niña al frente. Y todos sabemos cómo se nos van los ojos cuando vemos a nuestros hijos participando en alguna actividad. Se nos van los ojos y decimos, mi niño es el más bonito, mi niña es la más bonita. Así debe ser. Pues bien, todos los papás felices porque sus niños iban a participar en la historia de saqueo. Y empecé a contarles la historia, pues saqueo era un hombre que era un publicano, era un recaudador de impuestos. Era alguien rechazado por el pueblo judío. Y él se enteró de que Jesús iba a pasar por su ciudad, por su pueblo, por su rancho. Y entonces él quería verlo, pero cómo llegó cuando ya Jesús iba a pasar por ahí. Llegó cuando ya mucha gente había llegado y no podía ver. Y él era un hombre muy chaparrito, chaparrito, chaparrito. Y entonces yo les dije, a ver, ¿quiénes de ustedes van a ser de los que van con Jesús? Y pues algunos levantaron la mano. Muy bien, vénganse para acá. Y entonces, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ser Jesús? Y empezaron todos, incluso los que ya habían sido de los que iban tras de Jesús, como dijeron, ah, pues también es la opción de ser Jesús. Y empezaron a levantar la mano. Me sorprendí desde ahí porque también algunas niñas levantaron la mano. Trascendió Jesús, el deseo de ser Jesús, el hecho de que fuera un hombre. Porque las niñas también levantaron la mano, también querían. Trascendió género. Me pareció muy agradable que las niñas no sintieran pena. Decir, yo sí quiero Jesús. Quizás no querían ser discípulos, pero sí Jesús. Y ya, total, escogimos a Jesús. Los demás fueron de los discípulos que iban con él. Y ustedes, miren, pónganse aquí y van a caminar y van a hacer este trayecto. Y les dije, y a ver, los demás van a ser el pueblo. Ese pueblo que llegó y que se puso al frente, por el motivo por el cual saqueó cuando llegó, no podía ver. A ver, pónganse todos aquí. Y entonces, solito un niño, el machaparrito, solito se fue quedando solo. Eso fue muy gracioso porque no se apuntó para ser Jesús, no se apuntó para ser seguidor, no se apuntó para ser pueblo. Él se fue quedando solo, 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 solo se fue quedando. Y todos los papás se empezaron a dar cuenta. Y yo me di cuenta. Y entonces, le di la espalda. Y luego les dije, a ver, ¿y quién va a hacer saqueo? Y todos los niños, él, empezaron a gritar. Y le gritaban por el nombre, pero yo no recuerdo cuál era. Y todos los papás muertos de la risa. Y yo, pues no lo veo, pues no lo veo. No, fue motivo de mucha gracia. Ya volteé al fin y, ah, aquí tenemos a saqueo. Y entonces, ya, él fue saqueo. Y entonces yo me puse atrás de él. Y ya empecé yo a manejarlo, pues de sus hombros, con mucha delicadeza, claro está. Y le dije, y llegó saqueo. Y venía y se paraba aquí y no podía ver. Y se paraba aquí y no podía ver porque era muy chaparrito. Y los niños de enfrente se paraban así. Y entonces, iba pasando Jesús. Y entonces empezaron a caminar los niños. Y saqueo. Y empezó el niño a pegar de brinco. Se empezó a actuar muy bien su papel. Y corría para allá y hacía como que no podía ver. Fue muy gracioso. Y entonces dije yo, y se llegó el momento en el que se dio cuenta de que no podía ver. Y vio un árbol. Y pusimos ahí una silla. Y vio un árbol. Y corrió a saqueo. Y se subió al árbol. Y ahí estaba saqueo. Muy en su papel. Y se subió a la silla. Haciendo el efecto de que se había subido al árbol. Y entonces ya les comentaba yo, si se fijan. Habemos muchos que queremos ver a Jesús. Queremos verlo. Pero somos chaparritos como saqueo y no podemos. Y les dije, a veces el ser chaparrito y no poder ver a Jesús. Quiere decir que somos pequeños. De baja estatura. Pero en cuestiones de la fe. En cuestiones espirituales. En cuestiones de conocimiento de Jesús. En nuestra formación espiritual. No nos ha permitido crecer. Porque quizás solo fuimos hasta el catecismo. Y no hemos crecido más de eso. Fuimos al catecismo nada más para hacer nuestra primera comunión. Y muchas cosas las aprendimos a medias. Y ya después nos seguimos. Y hemos pasado pues el resto de nuestra infancia. Nuestra adolescencia. Nuestra juventud. Incluso ya estamos en la madurez. Y lo único que traemos de fe. De crecimiento espiritual. Pues es el catecismo. Entonces somos chaparritos. Somos bajitos. Y entonces pues estamos así como saqueo. Queremos ver a Jesús. Pero no sabemos cómo. Queremos ver a Jesús. Pero no lo encontramos. No lo vemos. ¿Por qué? Porque somos chaparritos en la fe. Estamos pequeños. Necesitamos crecer. Y llegó saqueo. Y la gente no lo dejaba ver. Y así pasa muchas veces en nuestra familia. Incluso hay quien no quiere que veamos a Jesús. Y no nos deja verlo. Y no nos permiten verlo. Nos obstaculizan incluso el camino a Jesús. Queremos acercarnos a Él. Y no podemos. A veces es en nuestra familia. A veces son nuestros amigos. Los que nos están impidiendo ver a Jesús. Llegamos nosotros. Quiero ver a Jesús. Quiero seguir a Jesús. Porque he escuchado maravillas de Él. Y nuestros amigos. No, mira, vente. Mejor vámonos para acá a la esquina. Acá en la esquina vas a ver que está más divertido. Y o nos jalan a otras actividades. O vamos a hacer otras cosas. Y ya no vimos a Jesús. Entonces ahí está muchas veces. Es la gente que está enfrente. Que es una muralla. Y como somos chaparritos. Pues por más que brincamos. No lo encontramos. No lo vemos. Pero entonces saqueo. Se fue corriendo. Y se subió a un árbol. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Él se subió. Subió a un árbol. Subió de estatura. Era chaparrito. Pero subió. Y eso hacemos también cuando vamos a misa. Subimos. Nos despegamos del suelo. Cuando hacemos oración. Nos despegamos del suelo. Cuando vamos y participamos de las cosas de la iglesia. Por ejemplo en un retiro se siente mucho. Que en un principio estamos pensando en lo que dejamos allá en nuestra casa. En nuestro trabajo. Pero cuando empieza el retiro. Cuando empiezan a hablarnos de Jesús. Que empezamos a hacer oración y alabanza. Algo pasa con nuestro espíritu. Como que se eleva. Y se nos olvida el mundo. Se nos olvida todo lo que dejamos allá afuera. Y estamos ahí muy contentos. Felices. Nos subimos al árbol. Así como saqueo. Se subió del mundo en el que Él estaba. Dejó de tocar la tierra. Y se acercó al cielo. Y entonces en ese momento. Arriba del árbol. En ese ambiente. Ya más espiritual. Entonces sí como saqueo. Podemos ver a Jesús. Y ahí está Jesús. Vio. Ahí está Jesús. Y lo ve. Lo vio. Que saqueo no era. Aquel hombre ya chaparrito. Atrás de la gente. Que no lo dejaban ver. Dijo. Ah saqueo se esforzó. Dijo Jesús. Me quería ver. Me anda buscando. Y tiene tantas ganas de encontrarme. Que ahora sí se subió a un árbol. Y ahora sí me vio. Y entonces dio. Jesús lo premió. Y le dice. Oye saqueo. Baja del árbol. Porque voy a ir a tu casa. Wow. Y ahí tenemos al niño. Que se hacía arriba de la silla. Como si estuviera arriba del árbol. Y el niño. Que era Jesús. Yo le iba. Me puse atrás de él. Y le dije. Las palabras que le tenía que decir. Las palabras que Jesús. En aquel entonces. Le dijo a saqueo. Saqueo baja del árbol. Porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. Y el niño saqueo. Yo le veía la cara. Y los padres también. Fue risa tras risa. Risa tras risa. Porque los niños en su papel. El niño que la hizo de Jesús. Se lo dijo con una solemnidad. Así. Y con una dignidad. Y todos los que eran de sus seguidores. Atrás de él. Y todos los que eran pueblo. Que estaban ahí listos. Para ver a Jesús. Así con una cara de asombro. Wow. Va a ir a comer. A ir a la casa de saqueo. Y entonces el niño saqueo. Oh. Hizo una cara así. Va a ir a cenar a mi casa. Yo creo que en ese momento. Empezó a pensar. Que va a hacer mi mamá de cena. Porque va a ir. Va a ir Jesús a cenar. Y entonces ahí. Yo les explicaba. Y les dije. Y entonces Jesús. Le dijo. Voy a ir a tu casa. Voy a entrar a tu casa. Y así muchas veces. Cuando nosotros nos subimos a la oración. Nos subimos a la misa. Nos subimos al retiro. Subimos a ese aposento alto. Nos despegamos de la tierra. Y entonces Jesús nos ve. Nos encontramos con Jesús. Y escuchamos su voz. Que nos dice. Hoy voy a ir a tu casa. Hoy voy a entrar por fin a tu casa. Donde tanta falta he hecho. Y entonces ya. Continúa que retiro con el hecho. Bueno. Continúa el tema. Con el hecho de que fue Jesús. A la casa de saqueo. Y luego la conversión de saqueo. No. Fue algo excepcional. Es entrañable para mí ese momento. Si. Ya después de aquella ocasión. Hice otros temas así. En donde los niños participaban. Siempre era un ranchito diferente. Siempre íbamos a un lugar distinto. Ahí ya nunca volví a ver a saqueo. Pero aquel día me quedé muy contento. Porque Jesús llegó a la casa de aquel niño saqueo. Yo lo vi en sus ojos felices. Contento. Porque se subió al árbol. Se subió a la oración. Subió a ese mundo espiritual. Dejó de ser chaparrito. Por la oración. La oración le ayudó. El ir a misa lo ayudó a dejar de ser chaparrito. El ir a clases de catecismo. En el caso de los que ya son niños aún. En el caso de los jóvenes o mayores. Pueden ser cursos. Pueden ser talleres. Pueden ser ir a comunidades de oración. De crecimiento. De Biblia. Y ahí estamos. Eso nos ayudará a crecer. A subirnos al árbol. Y entonces. Ahora sí podremos ver a Jesús. Cuando pase y nos diga. Oye. Ya te veo. Y vamos a decir nosotros. Sí Jesús. Ahora sí ya te veo. No te había visto. Me habían platicado nada más de ti. Quería verte. Pero no podía. No me dejaba verte la gente. Mi esposo. Mi esposa. No querían que yo te viera. Mis amigos. No querían que yo te viera. Mis vecinos. Mis conocidos. Mis compañeros de trabajo. En lugar. De llevarme a un lugar. En donde yo pudiera verte. Así con ese tamaño pequeño. Que yo tenía. De estatura espiritual. Pues me llevaban a otros lados. Menos a donde estabas tú. Pero mira ya. Por voluntad mía. Me subí al árbol. Señor. Ya dejé de tocar la tierra. Me elevé. Ahora estoy siendo más espiritual. Ahora ya tengo. Estoy creciendo más en mi fe. Me estoy esforzando. Señor. Por conocerte. Ahora sí Señor. Puedo verte. Y va a decir Jesús. Qué bueno saqueo. Porque ahora sí voy a poder ir a tu casa. Vamos. Porque hoy voy a llegar a tu casa. Y saqueo se convirtió. Y dijo. Voy a ser diferente. Voy a devolver lo que he obtenido de mala forma. Y voy a devolver más. De lo que he quitado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se quedó. Ya por siempre. De forma espiritual. En la casa. En la vida. En la familia de saqueo. Fue entrañable aquella ocasión. Ya lo creo que sí. Espero les haya gustado. Esta vivencia mía. Bendiciones. La familia de 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 la familia Gracias.